y se le siguieron complicando las cosas al gobernador. En plena campaña por la gubernatura del Estado de México, Ricardo Monreal Ávila, en ese entonces representante del PRD ante el Instituto Electoral del Estado de México, presentó una denuncia contra Peña Nieto por rebasar el tope de gastos de campaña en un 35%, pues desembolsó 282.372.574 pesos, cantidad superior a los 216.760.700 pesos aprobados por el Instituto Electoral del Estado de México. La denuncia se quedó corta. Posteriormente se habló de excesos hasta por 3.000 millones de pesos. Sin embargo, para su fortuna, esto fue opacado por el escándalo por acusaciones de corrupción en el propio organismo electoral, Viva México. Los sobornos relacionados con la licitación de la empresa fabricante del material electoral, conocido como el caso de la cartonera plástica. Dicho escándalo provocó que la noche del jueves 19 de mayo de 2005, renunciaran en pleno los árbitros de la contienda. José Juan Gómez Urbina, Andrés Torres Scott, Isael Montoya, Alfredo Sánchez, Bernardo García Cisneros, Julio Olvera y Manuel Silva. Este escándalo permitió disimular incluso las señales que se enviaron el candidato Peña Nieto y Arturo Ugalde, nuevo presidente del PRI estatal, sobre las diferencias en más de 25 millones de pesos sobre los primeros gastos de campaña, dejando en el olvido cualquier indagación seria.